¡Gracias por ver el video! Sí, claro, me alegro mucho que estoy otra vez en Rotary Company. A mí me encanta mucho esta gente y es un alegro muy grande cuando estoy con vosotros. Pues, perdóname por mi español, que esto es solo un año. Solo un año estoy aquí en España, por eso creo que, vale, podemos entendernos. Genial. Lucía, ¿cómo fue tu experiencia en Eurovisión en el año 2014? Vale, fue una experiencia muy interesante. Un proyecto muy grande. Es que todo lo que fue en mi presencia fue mío, auténtico, ¿vale? Y música y el show y todo. Fue un trabajo muy grande, un trabajo difícil, pero creo que esta cosa es por toda mi vida. Una experiencia que no se olvida nunca. Y creo que voy a repetir una más. Porque quiero, quiero el primero, que fue la tercera. Entonces, creo que por la próxima hora voy, voy, ¿cómo es correcto? Y no sé de qué país se trata. Puede ser que de España. Vamos a ver cómo va. ¿Tienes que triunfa las canciones de amor más que otras canciones? Creo que sí. No, ¿ves cómo es? El mensaje fue que todo el mundo está refriado, ¿sabes? Muy frío. Y que tenemos un corazón. Y necesitamos dar este amor por todo el mundo porque lo tenemos. Y si guardamos por nosotros, es de nada. Necesitamos más abiertos a la gente que es más feliz en este mundo. Creo que así se hace. Vale, con amor, claro. Lo que dice Lucía, es precioso tu mensaje. Espero que lo haya cogido mucha gente ese mensaje. Bueno, esta noche te escucharemos cantar entre tu repertorio la canción que cantaste en Eurovisión. Claro, con eso creo que no empezamos, pero un poquito más tarde lo presento. Sí, claro, claro. Muchas gracias. Es una belleza. Estarás, te quedarás por aquí, por Marbella, por la costa. Te vas a quedar un tiempo, vas a viajar. ¿Qué proyectos tienes para este año 2016? Vale, este año montó un negocio mío, que a partir de textiles un poquito otra, pero me encanta mucho el diseño y con eso es otra mi pasión. Entonces, vamos a ver cómo va y cuándo todo está bien. Entonces, creo que empezamos 2017, no antes, porque no estamos sin tiempo. Tengo un proyecto de dos años y entonces empezamos a trabajar con un compositor muy, 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 muy bueno de Alemania y ya estamos sin proyecto por 2017, creo que por Eurovisión otra vez. Pues, necesito solamente pensarme bien de qué país estoy, de mi país Moldova otra vez o empezamos con el país que es mi casa ahora mismo, por España. Vamos a ver si es una canción muy, muy buena, como fue Frozen. Entonces, creo que arriscamos y hacemos con España. Mucho éxito y esperamos verte con tu diseño y que me llames y me vengas a televisión a apuntármelo. Claro, claro, de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias.